La jornada de hoy se da en el marco de una convocatoria a nivel nacional donde en las principales capitales de provincias se están realizando convocatorias de esta naturaleza a las sedes de los tribunales para exigir por un lado justicia por todas las compañeras para decir que el Estado es responsable, que queremos una reforma judicial que no seguimos bancando las fuerzas de seguridad tan machistas y patriarcales como tenemos constancia de que uno de cada nueve integrantes de las fuerzas de seguridad ha tenido precisamente alguna denuncia por violencia, por violencia de género entonces necesitamos que el Estado vaya a fondo con políticas proactivas para terminar con esta violencia del mismo modo que para la justicia que no puede ser que los jueces que tienen una larga tradición y una cultura altamente misógena y patriarcal y también transfóbica y homofóbica y que sin embargo se han resistido y a través de medidas cautelares amañadas han logrado quedar exceptuados de la capacitación obligatoria que establece la ley Micaela para todos los funcionarios de la administración pública nacional y los estados provinciales y una gran falencia la tenemos acá enfrente es la justicia estamos hartas de venir a tribunales hartas cuando ya se producen los femicidios otra vez en la calle protestando por alguien que ya está muerta no queremos venir más a protestar porque ya no podemos hacer más nada la justicia sigue siendo patriarcal y una justicia patriarcal no es justicia por lo tanto exigimos a la justicia primero que incluya la perspectiva de género y diversidad para que sea más justa y que empiece a entender la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres bueno, en el caso de Úrsula que mencionábamos recién y en los últimos que hemos podido visibilizar en los últimos meses son víctimas que habían denunciado a sus agresores sin embargo no hubo un estado que las pueda proteger no hubo un estado pero una justicia en particular que no la protegió porque no se dictaron las medidas por empezar esa persona debería haber estado presa asistimos nuevamente casi un caso similar al de Micaela García por la cual está la ley alguien que tendría que estar preso por haber sido abusó a un adolescente estaba en libertad tenía 20 denuncias y seguía en libertad entonces ahí lo que falla claramente es la justicia y se hable que estará en libertad 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 Gracias.